Así es, mucho trabajo, muy contento con felicidades que podemos retomar después de dos semanas que tuvimos que tener un parón ahí. Tenía neumonía. También con envidiosa, con envidiosa que la verdad que la estamos rompiendo. Y hoy tuve ensayos con Mariana Fabiani por la conducción de Martín Fierro de cine, de ficción. Así que nos contaron que vos vas a estar también con Jimmy Acardi. Así es, así es. Vamos a hacer la alfombra ropa con Jimmy Acardi y Benjamín hace la transmisión con Mariana. ¿Cómo estuvo el ensayo? Muy bueno, muy bueno. Me explicaron todo. Espero estar a la altura de los acontecimientos. Es una linda fiesta para darle visibilidad, espacio a la ficción, al cine, a los actores. Así que estamos muy orgullosos. Es la primera vez. El lunes 21 a la 21.15. Primera vez. Es la primera vez que se premia a la ficción. Hay muchas películas, obviamente, de cine y también de plataformas. Mucho material. Benja, tenés un año espectacular en el Teatro Éxito. Con envidiosa, un boom también. La rompieron con Griselda. Está todo el mundo hablando de la serie. Me imagino que recibirás todo tipo de comentarios por la calle. Mucho, sí. ¿Es un papel que te costó componer o... Había alguna inspiración. Te engañeron. Sí. La dejé picando. No. Es un personaje de invitación para una comedia que la verdad que se robó la atención no solo al público argentino, sino que en todas partes del mundo. Creo que tiene la clave de desplazar e interpelar a las mujeres, a los hombres, pero en este caso a la protagonista con los mandatos. Creo que Griselda está en un estado de gracia, en un personaje fabuloso. Sí, perfecto. Y mi Nicolás, bueno, es un chanta lindo que tuve que salir a investigar. Tuve que salir a... Investigaste mucho. ¡Ah! 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 Me imaginaba. No sé por qué se ríen. ¡Pengamín! ¡Pengamín! ¡Pengamín hiciste mucha memoria emotiva! Silencio, chico. Memoria emotiva. Entre el quilombo que hay allá y el quilombo que hay acá no se va a entender nada. Benja, se viene la segunda temporada, ya lo anunció Netflix también. Se viene la segunda temporada. Sí, y la verdad que contento, feliz, en serio. O sea, ha costado tanto poder ganarse un espacio. Todos sabemos ya es como un chiste repetido de lo difícil, lo costoso que es generar y hacer ficción. Que cuando se logran estos éxitos queda claro lo relevante, lo creativo de la industria argentina, de lo bien que se hace y de cómo va conquistando el mundo. Así que nada, ojalá que sigan apareciendo opciones y oportunidades de trabajo para todo el mundo. No, y vos venís hace mucho tiempo trabajando no solo en telenovelas sino en series. Me acuerdo de Vis a Vis que hicimos la nota en ese momento también, que ahí sí era totalmente distinto a vos. Era un policía malísimo de lo peor. Se te vienen dando muchas oportunidades en la ficción. No, no, muchísimo. O sea, es lo que hago hace más de 20 años, me fascina, efectivamente Vis a Vis, son las españolas. Este año filmé tres películas. Una con Julieta Díaz, que dirigió Marcos Carnevale, que se llama Corazón de la Torque, Netflix y Sony. Otra película que es con Celeste Cid, que se llama Papá por dos, que terminé hace poquito y ahora en noviembre empiezo otra. Así que es un súper, súper momento que tiene que ver con el compromiso y también con la suerte. Porque la verdad que tienen que pasar muchas cosas para poder estar protagonizando películas de esta envergadura. Y nada, lo vivo con mucha humildad pero también con satisfacción. Y también te metiste en el reality, con Flor Peña. O sea, no te falta nada. ¿Cuándo dormís? Conducir los Martín Fierro de cine. No, lo del reality fue una experiencia increíble. Estuvimos con Flor Peña. Estuve en México ya, recién ahora se cumple un año. Salió, anduvo muy bien por Amazon. Creo que, bueno, en definitiva soy actor. Con esto no dejo la pelota picando para que digan, sí, sí. Sí, lo haces como el culo, pero no, lo pasé bien. Me gustó, pero reconfirmo mi pasión y mi vocación por la actuación que es lo que más me gusta. Ni hablar el escenario, ni hablar lo que pasa con felicidad de todas las noches. Pero te va a gustar la conducción. Vas a ver que en vivo es otra cosa. Cuando hagas el Martín Fierro te va a gustar. No tenés facilidad para comunicarte. Y estás suelto este año. Estamos trabajando bastante. Quiero que salga bien. Por lo mismo los ensayos de hoy. Tenemos tres ensayos más. Hay un pedacito grabado. Reconozco que el vivo me da un poquito de impresión. Pero lo bueno de estar al lado de Mariana es que, bueno, ella tiene mucha experiencia. Así que puedo descansar un poquito en su trayectoria. No, Mariana es la conductora que más Martín Fierro hizo acá en la Argentina. Así que la tiene clarísima. Pero también va a estar buena esta transmisión que hace América. Porque mucha gente que no vio un montón de ficciones va a descubrir que existen determinadas películas. Porque hay muchísimas cosas que se hacen y a veces ni nosotros nos enteramos que estamos en el medio. No sabemos, realmente. Está muy bueno. Absolutamente. Y sobre todo me gusta porque pasó a ser, es un Martín Fierro de la ficción. Sí, solo ficción. Porque hoy el cine, las plataformas, las series, finalmente son formatos pero hablamos de lo mismo, ¿verdad? Hablamos de audiovisual, hablamos de cine, hablamos de nuestros actores, de las historias, de contar buenas historias. Así que, nada, estoy feliz. Se está haciendo un trabajo increíble. Vamos a hacer un evento espectacular el próximo lunes 21. 21, 21. No es el que viene. Así es. Benja, es ineludible que te pregunte por todo lo que está pasando con Pampita, que es la mamá, una de las mamás de tus hijos. Obviamente, a partir de ese Martín Fierro que hiciste ese furcio o como vos quieras, se tejió un montón de novela alrededor de esto. ¿Qué te pasa a vos cuando lo escuchás, cuando lo ves? Sí, mira, es un tema delicado. Me cuesta despegarme de una situación que me imagino o sé por experiencia propia. Todos los que vivimos una separación sabemos que es algo que en la intimidad ya es un montón. A eso sumarle el ruido exterior, el rumrum, lo mediático, lo que dicen, lo que dejan de decir. Yo solo puedo comentarles que somos una familia. La verdad, ustedes lo que ya saben. No, y ustedes pudieron recomponer también la relación. Son las mamás de mis hijos y por lo mismo no tengo un rol más que acompañar desde la crianza de mis hijos y ser un buen equipo. Todo el resto es algo que no me corresponde. No, pero sé que con el tiempo, a pesar de que no te gusta, entendiste que también los dos son muy populares, muy famosos y obviamente la pregunta siempre va a venir. ¿Para un lado o para el otro? Cuando te separaste a vos le preguntaban a ella y viceversa, ¿no? Por supuesto, claro, claro. Por supuesto y por lo mismo lo entiendo. Sigo con mi vida, sigo con mis trabajos, sigo con mis compromisos. Con mi novia también. Por supuesto, con mi novia, estoy muy feliz. Y eso, trato de acotarlo y de enviar la mejor de las ondas para los verdaderos protagonistas que puedan superar esto de la mejor manera. Sabemos que Caro sufre mucho las separaciones. Vos también las pasaste. ¿Qué te pasa a vos en esos momentos cuando estás en el medio del maremoto? Lo que le pasa a todas las personas que viven una situación así, ¿no? Es que me hubiera... Perdón, es delicado. Yo sé que da la sensación de que esto fuera una conversación íntima, pero estoy con 500 personas mirándome. Me imagino. En la mitad de un lanzamiento de la nueva botella de Campari. No me voy a poner a filosofar sobre el dolor, sobre el duelo, sobre lo difícil que es fracasar o reintentar o separarse o no. Y sobre todo cuando hay familia, ¿no? E hijos. Sí, bueno, lo sabemos muchos. Y por eso te decía, ya eso es suficiente, es una tarea muy grande para además tener que convivir con el exterior, con la prensa, con lo mediático, que es parte de lo nuestro. Es parte del trabajo también. Es parte de nuestro trabajo, sí, absolutamente. Deja, lo último y no te jorobo más. El otro día hablamos con una colega chilena y estaban muy enojados en Chile con vos porque dicen que hablas con los periodistas argentinos y que con ellos no hablas nunca. Es que acá me ganaron por insistencia. Por cansancio, no te quedó otra. Por cansancio. Dice, acá no habla, Pampita nos habla y Benjamín no nos habla. Y allá al revés, Pampita no les habla a ustedes y Benjamín les habla. No, sí, no. No, 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 a ver. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y hablamos todos juntos. No, pero, a ver, yo intento, insisto, temas como esto, trato de no hablar porque no me corresponde, pero yo siempre tenía un respeto, una deferencia hacia la prensa, entiendo su trabajo, tanto en Chile, en Argentina, porque después también obviamente me acompañan en mis estrenos. Nunca he tenido una relación tensa. ¿Pero te dieron muy duro allá? ¿Más que acá? No, no, no. En Chile, efectivamente hay una industria menor de programas de farándula o de revistas del corazón, como se llamaba en otra época. Entonces, que yo hablar o no hablar tenía que ver con que también no existe esa actividad o esa demanda. Pero bueno, sí, voy a tener que ser un poco más equitativo. Hablales un poco, hablales un poco. Bueno, Benjamín. ¿Te van a enojar? ¿Te van a enojar después? Voy mañana a Chile a laburar, así que... Ah, bueno. Ahí habla cuando te va. Te dimos un buen dato. Benjamín, gracias por el móvil, gracias por la onda siempre, siempre, en todos los años que estuvimos acá al aire. Y nos vemos el 21 de Paso Cuento, que va a ser en este horario, en el horario de Lamba, va a estar la alfombra roja con Jimena, Joy Jimena. Y en el horario del cantando va a estar Benjamín con Mariano Fabiani, entregando los Martín Fierro a la ficción, el primero de la historia. Así que ahí nos vemos el 21. Gracias, Benjamín. El primero de muchos. Un beso, Ángel, un beso a todos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias, Ale. Gracias. 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 Gracias.